Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video en donde aprenderemos cómo se pronuncia y se escribe los días de la semana en inglés. ¿Están listos para empezar? Pues vamos. Lunes en inglés se pronuncia martes en inglés miércoles en inglés jueves en inglés viernes en inglés sábado en inglés y finalmente domingo en inglés ahora pongamos a prueba tu atención con algunos juegos de memoria empecemos yo te diré la pronunciación del día en inglés y tú tendrás que recordar a qué día de la semana pertenece al en español bien tuesday tuesday es el día sí, el día martes otro friday friday ¿qué día es? correcto viernes siguiente wednesday el día es miércoles muy bien sersday sersday es el día jueves muy bien seguimos monday 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 ¿qué día es? lunes ahora sunday 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 es el día sí el día domingo domingo y por último ¿qué nos falta? saturday saturday es el día sábado muy bien no se olviden de repasar en casita para estar más familiarizado con el idioma y enriquecer su vocabulario hemos terminado nuestra casa no se olviden de darle like suscribirse y activar la campanita para que estén atentos a nuestra siguiente clase bye bye